¿Qué tal amigos? Un placer enorme estar este día en un evento muy especial de caros Como ustedes ven la marca Chery No se diga más, empezamos a rodar video para todos ustedes Tu amigo de siempre, Luchito por el Mundo y El Colabra TV Mundo Amigos, yo les invito a hacer la prueba de manejo al Chery Tigo 7 Pro Esta es una de las últimas tecnologías de Chery Es un híbrido enchufable Lo que tenemos aquí es la ventaja de los dos mundos Lo mejor de los dos mundos Lo mejor de un vehículo a combustión y lo mejor de un vehículo híbrido En este caso, enchufable Entonces vamos a probar las prestaciones El manejo, la seguridad Todas las asistencias de la conducción que tiene Esta es la última tecnología de Chery Ahí estamos viendo mi querido amigo Va a ser el conductor Yo soy la persona que voy a estar al lado de él Bueno, pues mirando cómo conduce Y esta noche es Noche de Carros La mejor marca Chery Y aparte de eso también tiene muchísimas cosas para informar Así es Nuestro amigo se llama Nicolás Reyes Asesor comercial, ¿no? ¿O no? Jefe de desarrollo de red de Chery Muy bien amigos Así es que en este momento manos a la obra Así es que nos vamos a dar una vuelta Para ver cómo está, cómo conduce mi amigo Para darle una calificación ¿Qué les parece? ¿Vamos o no vamos? Yo pienso que sí Luchito por el mundo dice que sí Vamos en este momento ¿Qué le parece? Vamos Luchito Bueno, ahí vamos Por favor Eso va a ingresar Luchito Acompáñame Luchito Bienvenido Póngase cómodo Muy bien Ahí estamos En este preciso momento Ahí estamos Listo Luchito Este es del interior del vehículo Permítame Le encendemos Botón de encendido Como ven Tiene una pantalla única Una de 24 pulgadas Tenemos pantalla táctil Para manejar el tema de la ventilación Calefacción de los asientos Palanca tipo joystick ¿Sí? Aquí podemos escoger Como es un vehículo híbrido Enchufable Podemos tener lo mejor de los dos mundos Como le mencionaba Aquí podemos escoger Rango solo eléctrico Netamente eléctrico Con esto nos va a dar Una autonomía De 75 kilómetros Si escogemos Híbrido En modo híbrido Nos puede dar una autonomía Más o menos de 650 kilómetros ¿Sí? En modo combinado Si combinamos las prestaciones En potencia Estamos hablando de 315 caballos Y 580 newton metro Esto se traduce En una aceleración De 0 a 100 En 7 segundos Es sumamente potente Y sumamente rápido Tecnológico Seguro Ya le va a ver Luchito El interior de lujo Asientos de cuero Techo panorámico Sistema de sonido Premium Sony ¿Sí? Todo lo que ustedes Quieren saber Aquí tiene nuestro amigo Que les va En este momento Solo a puro botones ¿No es cierto? Todo es botón ¿No es cierto? Ahorita he puesto En drive Tenemos modos de conducción Dos modos En este caso Le voy a poner Modo sport ¿Sí? Para Que conozcan El modo solo eléctrico Permítame un segundo Estamos en Rango solo eléctrico ¿Sí? Es por eso Que ustedes No van a escuchar Nada del motor Estamos en modo 100% eléctrico No se va a prender El motor a gasolina En este momento Ya empezamos a arrancar Amigos Nos vamos Nos vamos De paseo Con nuestro amigo Solamente carro eléctrico Como acaba de decir Y salimos Salimos en este momento A recorrer un poco Lo que es las calles De la ciudad De Quito Ecuador Y estamos sin luz Pero va a ser mucho mejor ¿No es cierto? Sí Nosotros vamos a dar luz A la vía Vámonos Seguimos en modo 100% eléctrico Luchito Le voy a molestar Que me ayude con el cinturón Sí Vamos ahí con el cinturón El auto es muy seguro E inteligente Ahora me voy a poner Nos pide siempre Cinturón de seguridad Tiene un sistema Hadas Que es un asistente A la conducción Estas ayudas Se dan en base A sensores Y cámaras Que tiene el auto Posicionadas Por ejemplo Aquí en el parabrisas Delantero Tiene en la mascarilla Central Tiene en los retrovisores Entonces Tiene muchas funciones Y asistentes Por ejemplo Tiene un sistema De frenado autónomo ¿Qué quiere decir eso? Que usted está manejando Y no sensa O no ve que hay un peligro Adelante Si usted no reacciona A tiempo El vehículo Primero le va a advertir Y si no hace nada El vehículo Va a llegar A frenar Automáticamente Por eso se llama Autónomo Entonces si se cruza Alguien Y usted está Discreído O algo El vehículo Le avisa Y si no reacciona El vehículo Lo va a frenar Automáticamente Tiene por ejemplo Un sistema Que Con la cámara Mira Las señales De tránsito Y Le va a traducir En acciones Hacia la velocidad Hacia el volante Tiene por ejemplo Un asistente De punto ciego Si usted Curva Y no ve Que tiene un carro A un lado Le va a corregir El volante Permítame Luchito Que no veo De este lado Casi nada Por la luz Miren como estamos De noche En oscuras Y ahí estamos Viendo todo El tablero También Mi querido Compañero Amigo Todo es táctil Como le mencionaba Una sola pantalla Seguimos en modo eléctrico No ha cambiado nada El auto está Ahorita no estamos Consumiendo Nada de gasolina Y por ende No estamos contaminando Nada de dióxido Ni monóxido De carbón Si Vamos a salir Por esta calle Hacia la derecha Otro de los sistemas Interesantes Es Tiene un control Automático Adaptativo De crucero Usted está en velocidad Crucero Setió a 90 Km por hora El auto va A esa velocidad Y si sensa Que los autos De adelante Están yendo Más lento Lo va A regular A la velocidad Del que va Adelante Tiene una alerta En reverso Usted está dando Retro Y no ve Que alguien O algo Se cruza El auto Le va a frenar Automáticamente Seguimos En modo eléctrico Le voy a cambiar A modo híbrido Para que sienta Todo el poder De este vehículo Tigo 8 Híbrido Enchufable Tiene techo Panorámico Se abre Completamente Tiene tres filas De asiento Asientos con Calefacción Ventilación Tres filas De asiento Vehículo familiar Para siete personas Por esta calle Vamos a salir Hacia arriba Y podemos Probar las prestaciones Y que me diga Luchito Cómo se siente La aceleración Y el pique Que tiene este auto Este auto Con esas prestaciones De 315 caballos Y 580 newton metro Acelera de 0 a 100 En siete segundos Todo lo que llegue O lo que haga 0 a 100 En menos de diez segundos Es bien rápido Vámonos por aquí Como ustedes ven Está totalmente En oscuras Ahí estamos Este momento Vámonos Le voy a poner En vehículo En modo híbrido ¿No es cierto? Ahí vamos a tener La potencia De los dos motores Combinada Este es un acelerón Guau 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 Tiene un torque Oigan Esto sí que está Fantástico Tiene un torque Que usted lo siente El jalón Sí Como cuando despega Como cuando despega Un avión Luchito Más o menos Sí, sí, sí Diferente Diferente Es verdad Y en esto ¿Cómo dijo? ¿Qué se llamaba? Este despeje Aceleración Eso es lo que nos da El torque Los 580 Nm ¿No? ¿El cambio? ¿El cambio De eléctrico? Le cambiamos A modo híbrido Ok O sea Ahí tenemos La potencia De un motor A combustión Es 1500 Turbo Acteco Y tenemos La potencia De dos motores Eléctricos Que combinado La potencia De los De los tres motores Serían dos eléctricos Y una combustión Nos dan 315 Caballos Vamos otra vez Oyeron Oyeron Ahí está la velocidad Miren En verdad Como se siente Como si estuvieramos En un avión Que se tuviera ya Elevando Para Para despegar Y del torque Patinan las llantas ¿No? Por eso es lo que suena Tiene tanto torque Ahí me activó Por ejemplo El La alerta De frenado autónomo Me decía Que yo estaba yendo Muy rápido Comparado a la velocidad Del auto de adelante Y me frenó Sintieron y pitó El carro frenó Para evitar una colisión Entonces ¿Esto qué nos ayuda? Evitar choques Y salvar vidas ¿No? El carro Él le da un aviso Que está cerca Del otro carro Para que no le choquen Le empieza a frenar Automáticamente Me frenó automáticamente Yo no hice nada Y el carro Me aplastó el freno O sea Accionó el freno Qué buenísimo 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 Amigos Esto sí Estamos haciendo Un recorrido Súper especial Para nosotros Para nuestra plataforma Luchito por el mundo Te estás divirtiendo Esta tarde Y noche Diremos Noche Noche Miren Esa velocidad Que tiene Es fabuloso Miren Ahí vamos No nos da un poco La vía aquí Pero Hacemos todo el intento Miren Qué hermoso Sinceramente Me he quedado impresionado Miren la velocidad Que tiene En la fuerza Vamos a 100 kilómetros Por hora Y podemos pasarles Ahí Qué lindo Miren Amigos Ahí está 110 120 En nada Wow 130 Y 140 kilómetros Por hora 150 155 Casi 160 Aquí ya tenemos Que bajar la velocidad Luchito Wow Esto solamente Le ponen Automático Diremos Para frenado Cuando hay un carro Solamente Exacto Cuando el auto Censa y detecta Que hay un obstáculo Adelante Que podría ser Un peligro Exactamente Por aquí vamos A hacer el retorno En U Impresionante Qué tal Esa aceleración Luchito En verdad Como si tuviera Un avión Cuando se está Empezando a Ahí se activan Parte de las cámaras Tenemos una cámara Lateral izquierda Y aquí se activa A una cámara Como superior No Como que estuviera Desde arriba Un dron Viendo Y así le vemos Y ahí se ve Clarito Cómo da la vuelta Ahí vamos Y ahí sí Ya empieza Cuarenta Cincuenta Sesenta Ochenta Noventa Y cien Ya estamos A cien kilómetros Wow En eso fueron Los siete segundos Ah Y estamos A altura de Quito No Sí Qué bueno Y dar a conocer De noche La ciudad Aquí Y sin luz Está una Una belleza 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 Así es que No se pueden perder Lo que vamos El día de hoy A darles a conocer A nuestros amigos Que siempre van a estar viendo Nuestras plazas Hoy estamos muy contentos Luchito por el mundo Se está Se está divirtiendo Se está gozando Y está Pasándole fabuloso Está Qué bueno Me alegro Luchito Entonces como ves Esta cherry Es un Sinónimo de calidad Innovación Ahí Ahí me está corrigiendo El carril Si ven Sí Me sale aquí Que yo me estoy Cruzando las líneas ¿Qué hace? Con las cámaras Lee las líneas Obviamente cuando están Pintadas en la vía Ya Y me da una advertencia De que me estoy Desviando del carril Le corrige Y me corrige Claro Le corrige Quiere decir Mira Tienes que Tienes que regresar Al carril Exacto Cuando hace de punto ciego También le corrige Si uno no pone direccional Y curva Le corrige el auto Automáticamente Qué bueno Quiere decir Que este es un copiloto Pero de los buenos Porque este sí le Exacto Este es buen copiloto No se duerme No se duerme Este es el único Que pasa todo el tiempo He prendido los ojos Exacto Qué chévere Qué más Del tema de seguridad Esto es un auto Fabricado con La última tecnología También tema Materiales Se usa Aluminio en ciertas partes Y en ciertas partes Fundamentales Se usa Acero de ultra Alta tecnología Alta resistencia Entonces esto Lo que hace Es Que sea la carrocería Más liviana Más eficiente Y también Más segura Entonces tiene Una deformación Programada Que va a servir Como un nido Ante una eventual Colisión Este auto Tiene cinco estrellas De seguridad En las pruebas De choques Por supuesto Por supuesto El precio De este carro Está en este Valorado Este está En $39,990 Muy bien Precio normal Para estas prestaciones Y todo lo que tiene El vehículo Y para cómo anda Usted no encuentra Un auto así En menos de $70,000 Normalmente En Chery Lo obtiene Por $39,990 A mitad Del precio De los demás Todo lo que le he hablado Prestaciones Seguridad Rendimiento Potencia Torque Un carro De similares Características Sobrepasan Los $70,000 Amigos Ya están Escuchando Que aprovechen Aprovechar Y mucho más Ya que si El que vean Este video Se van a quedar Impresionados Una cosa Es yo decirlo Otra cosa Es manejarlo Y sentirlo El auto Es un monstruo Es una belleza De auto El performance Que se tiene Es increíble Es insuperable Costo Beneficio No hay mejor Así que Invitados A visitarnos En nuestros Concesionarios Cherry A nivel Nacional Las ubicaciones En Quito Siempre Bienvenidos Nosotros Tenemos En Quito Algunos puntos Tanto En Mareza Como en nuestros Concesionarios Autorizados Ahorita Estamos En el punto Principal Que es Mareza Center Granados Avenida Los Granados Y de Las Hiedras Miren Amigos Acabamos De llegar Me he quedado Insauto Como dice Me he quedado Pensativo Me he quedado Sin palabras Bueno pues Todo lo que ustedes Quieran saber Lo van a tener En esta plataforma De Luchito Por el Mundo Súper contento Feliz Y llegamos Con éxito Acá Miren Sanos Y salvos Sanos Y salvos Que hermoso Que tal La experiencia Luchito A ver Yo me siento Sin palabras Muy contento Muy feliz Y que le puedo decir Muchas gracias Por permitirme Ser Acompañante Porque el acompañante El día de hoy Pues ha sido De película Con todo gusto Ha sido un placer Para mí Luchito Un gustazo Y esperamos Siempre Esta es siempre Su casa Las puertas abiertas Y siempre Bienvenido A usted Y por supuesto Todo su público Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias